En Puzán viví seis años, después volví a hacer uno, seis años terminé, hay secundaria en Puzán, hasta secundaria. Después, ahí, porque allá se divide, secundario, middle school, high school, así se corta, pero cuando subía a Seúl era high school. ¿Y qué empezó a estudiar? ¿Diplomacia? No, no, high school, no, secundaria, ahí empecé a plantear taekwondo. Y ahora hablamos de eso. Frente de mi casa, justo, cruzando una calle, había una iglesia, una iglesia. A la noche, del día se aprovecha iglesia, no iglesia evangelista ni católica, iglesia estilo oriental. A la noche, se convierte como gimnasio, el centro de, ¿eh? Es grande, es grande. Entonces los vecinos, los amigos del barrio, y todo iba ahí. Pero yo también, bueno, entonces me va también. ¿Pero ya se llamaba taekwondo o no? No, taekwondo, taekwondo. Nosotros lo llamamos taekwondo. ¿Y usted ya conocía algo de artes marciales? ¿Había escuchado? ¿Se vivía en el ambiente? No, 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 nada, nada. ¿Y cuándo fue que comenzó a ir a esta escuela, a esta escuela, iglesia de taekwondo? Ay, ay, en el primer año de high school. ¿Qué edad tenía usted? 16 años, 16. ¿Cómo fue ese primer día? ¿Se acuerda? Allá, en esa época, había mucha disciplina. Si tiene un grado más, hay que respetar con todo. Si no, nos daba turnando. Por turno nos daba paliza. Es costumbre. Así se aprendía, aprendía. Era, entrenamiento era duro, duro. No tenía protector ni nada. Ni, ni entrepeso ni nada. Es arte marcial. No había competencia. Nada más arte marcial. Y poco a poco hice todos los días y tenía un muerto en la caca. ¿Quién era su profesor, su maestro? Mi padre, que venía acá, ya vino casi cuatro o cinco veces, maestro Pacemano, siempre invita a los cartajes. Ya vino cuatro veces, ya vino cuatro veces, maestro Pacemano, el superior es Humongyu, ex presidente de la caca. El superior era Song Doxon. ¿No, no, 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 no escuchaste a Song Doxon? Él hizo un libro en castellano en México. Song Doxon era director de Humongyu, era vice, Pac era instructor. Pero en el año 62, Song Doxon, se fue a Estados Unidos. En esa época, general Choi era presidente honorario de Song Doxon, con doce estrellas. En ese doce estrellas era muy alto eso. Un alto rango. ¿Se acuerda la primera vez que lo vio o cómo fue el contacto con él? Ah, eso yo tengo. Entonces, hay hasta año 66, creo que desde 57, claro, desde 57 hasta 66, por aquí en Song Doxon. General Choi a veces venía, pero creo que internacional se dividió desde año 62, algo así, si no me equivoco. Yo tengo un hermano mayor, ese hermano tenía un amigo, ese amigo es sobrino de General Choi. General Choi viene al gimnasio, pero nosotros ni miran, ni miran, entre los capos hablaba y nosotros quedamos así nomás. Entonces, mi hermano le contó a su amigo, el sobrino, mi hermano y el año que viene que va a ir allá. Entonces, el sobrino contó al general. Oh, entonces tráelo acá. Acá quiere decir el particular, en su casa. Había unos cuantos profesores famosos ahí. Ahí yo me fui a presentar ahí casi diez meses, menos de un año. Iba a aprender ahí. A entrenar con él. Él me enseñaba, después había un montón de ayudantes. Eso entonces en el tiempo no practicaba, chanje, tanbún, doros nada. Tecúch chanje, petúch chanje, 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 chanje. Empecé hasta Quebec, acelerado, porque en un año tenía que salir. Nada más quería, no me obligaba, no me obligaba, pero yo mismo, yo obligaba a eso, porque General Choi, afuera, él hizo mucha disfunción con un grupo, con Park Jong-Soo, con Yeha, muchos, con ellos hicieron varios giros al mundo para promocionar el tecónico. Yo mismo me interesaba eso, entonces él me dijo, bueno, si vas a Sudamérica, si tú quieres, hacerlo eso, hacerlo eso. ¡Gracias!